Hace 7 que no queda Almagro, 5 victorias, 2 empates, la última derrota frente al Bohemio 2 a 1 en Villecrespo. ¿Se decide quién sale mayor, Hernán? Mirá, por ahora se ha vuelto a poner la pechera, acaso verde en Abuelo Basualdo, igual va a ingresar, pero dentro de un ratito creo. Iglesias, el centro de Iglesias llega a Pedroza... ¡Gol! 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 ¡Gol Magro! Un gran centro de Iglesias, llegó Pedroso, le rompió el arco ahí, Ríos, y ahora Almagro le está ganando a Estudiantes Clásico, 1 a 0. Un centro perfecto de Iglesias, aparición fantasmal de Pedroso, siesta eterna de la defensa de Estudiantes, Almagro está vivo, Almagro quiere reducido, centro de Rosca, aparición fantasmal la toca Ríos, lo gana Almagro, en caseros. Quinto gol del misionero, señoras y señores, Almagro con esta victoria tiene 57, está sexto, le respira en la nuca a Estudiantes y a Brown cerca del reducido final. El gran centro de Iglesias fue, el primer centro claro que tira Almagro a área contraria, lo mal que marcó Estudiantes, mirá que no tiene gran altura, Pedroso, para saltar con tanta facilidad. Gracias por ver el video.